¡Suscríbete al canal! La verdad es que nos hemos encontrado con el primer gol en un golazo de Ángel y bueno, nos hemos pensado que el partido ha estado ganado, pero nos hemos dado cuenta de que ahora sí. El descanso nos ha servido para hablar las cosas y romper el partido de la segunda parte. Y una victoria además que os acerca a los puestos de arriba y seguís en la lucha con el Real Madrid y Tico Madrid. Sí, sabemos que estamos ahí arriba, que vamos a luchar por todo y nada, ahí es partido de partido y sesión tras sesión y a ver lo que pasa. ¿Y cuál sería el objetivo real del juvenil? ¿Admirar la Copa del Rey o incluso pensar en la Liga? No, nosotros pensamos en todos los objetivos, ganar la Liga, Copa, todo lo que nos proponemos. El próximo partido le gané, es un partido tan difícil que hay que seguir en la misma línea. Sí, le gané a otro rival duro que ya lo vimos en su campo y nada, hay que trabajar la victoria en nuestro campo. Muchas gracias, Noreguna. A vosotros.